No, no sabía, pero te muestro fotos, videos con Noemí, con... Evo Morales violaba a niñas y embarazaba a niñas y se las llevaba a la Argentina y salen las niñas y le dicen a Castillo, vos me has llevado a la Argentina, Castillo. A ver, Evo Morales, Luis Arce, Choquehuanca, Linera, Castillo, Quintana, Romero, son la misma porquería, son el mismo grupo de delincuentes. Evo Morales, Luis Arce Catacora son delincuentes y delincuentes comunes, no solo porque nos han robado hasta el cansancio y ahora, como ellos están un poquito cansados, han comenzado a robar los hijos, sino porque han sido todos ellos cómplices y encubridores de todos los delitos, no solo de Evo Morales, sino los de Arce, los apañaba Evo, los de Evo, etc. Es decir, lo que tenemos que entender es de que Cochabamba no está secuestrada hace 14 o 16 días, está secuestrada, al igual que Bolivia, hace 20 largos años por lo peor que le ha podido pasar a este país y eso peor se llama movimiento al socialismo con sus organizaciones sociales de delincuentes. Todos ellos son una organización criminal. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esta organización criminal se la vence o nos vence. Hasta ahora ellos han ido venciendo porque obviamente nos han confundido. Bueno, además tienen todos los medios para hacerlo. Esa es mi interpretación, Ramón. Siento de nuevo que no estamos haciendo el diagnóstico correcto. Y el diagnóstico, cuando no tienes un diagnóstico correcto, lamentablemente la cura no es exacta. Si a ti te dicen que tienes un problema de riñón y cuando en realidad tenías un problema de pulmón, entonces estás curando mal el problema. En Bolivia el problema se llama movimiento al socialismo. Que de acuerdo.